Bueno, pues nada, aquí seguimos por nuestro camino súper bonito. Tenemos el envase de la Tazar delante de nosotros y allí la presa. El pueblo de la Tazar, bueno, pues está, bueno, se tapa un poco, no se llega a divisar. Y aquí el grupo, cuidado, Isabel no nos caigamos, están disfrutando ahora aquí de lo lindo. ¿Eh? Rubi, ¿tú cómo lo llevas? Yo quiero comer, dice. Bueno, tú no te preocupes que enseguida te cae una salchicha o algo. Y nada, y la senda es súper bonita por aquí, ¿eh? Aunque no debería decir esto, es súper bonita porque luego no quiero decir nada. Bueno, tiro para adelante, como los de Alicante. ¡Qué bonito, ¿eh? Bueno, seguimos, es súper bonito esto. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.